Si nos acuerden, el gobierno nos acuerda, es cierto, pero de pronto unidad, de pronto, nosotros diciendo que sí, pero de pronto unidad el gobierno nos acuerda, así es eso, pero cuando, de allá dos años pasan, y todas las familias van a quedar arriba y aquí, esa es mi pregunta. Bueno, todo el mundo decía, así como está diciendo el patrón allá con los señales, todo el mundo dice, ay, pero ya se metieron a robar los terrenos, ese terreno es mío, llega uno, dos, tres, cuatro dueños a esta invasión, y puede que los cuatro dueños tienen una escritura que esté titulada. Bueno, momentos de tensión se vienen con la invasión de tierras, doctor Londoño, la problemática inició en el Cauca y ya pasó a más de siete departamentos del país, entre ellos varios municipios del Cesar, también reportan invasiones en La Guajira, Córdoba, Santander, Valle del Cauca, Huila y Elaclan. Uno de los casos más graves se está reportando en una de las fincas que se llama La Robada, así se llama la propiedad ubicada en la vereda Doradas del municipio de Sabana de Torres Santander. El dueño del predio denunció que una camioneta blindada con dos hombres armados llegó al lugar el 6 de agosto a las 10 de la mañana y minutos más tarde arribaron motos y un bus con gente. En cuestión de horas, los invasores talan árboles, sacrifican ganado y levantan cambros. Para el mediodía del 6 de agosto, eran 150 las personas que empezaron a ocupar el predio, acompañados de una abogada que se identificó como miembro de una fundación campesina. La invasión masiva solo fue frenada cuando Eliezer Márquez, el dueño de La Robada y el dueño del predio, se empezó a quejar de un fuerte dolor del corazón. César Augusto Tamayo, presidente de la Asociación Campesina de Colombia, Asogras, pide que se investiguen también invasiones similares en las veredas Payo, El Diamante, Mata de Piña, Cristales, Cañon Edén y Miraflores. Los afectados son palmicultores, ganaderos, campesinos y productores. Las denuncias apuntan a que las invasiones dicen que vienen autorizadas por el gobierno y eso es completamente falso. Le están pidiendo a la Fiscalía indagar si la camioneta blindada con la que llegaron a invadir es de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y parece ser que está asignada a un exmilitante de las FARC. En el departamento del Cauca hay seis municipios más afectados por la invasión a propiedad privada, los cuales son Padilla, Santander de Quilichao, Patilla, Villarrica, Silva y Cabijao. Hasta esa zona llegó la semana pasada el ministro del Interior, Alfonso Prada, para pedirle a comunidades indígenas y afrodescendientes dialogar y evitar confrontaciones. Fuentes locales del doctor Rondolo señalan que por estos conflictos ancestrales en el Cauca hay 4.000 hectáreas improductivas. Algunos de los empresarios son de caña, pero en casa de Nariño se calcula que son cientos y que cobijan ocho departamentos, como lo advirtió la Procuraduría General desde hace cuatro meses. Desde mayo algunos medios denunciaron que varios invasiones aseguran actuar bajo directrices de la campaña Petro y ahora del gobierno. Incluso en el corregimiento del Caguán de Neymar, en el Huila, a la entrada de una de las invasiones hay una bandera de Colombia con el letrero que dice Asentamiento Gustavo Petro. Las denuncias hechas por el dueño del predio de 50 hectáreas en el Huila advierten a las autoridades del gobierno que han llegado aproximadamente 700 familias a invadirle el terreno. Este y los demás casos llevaron al gobierno de Gustavo Petro a decir que sí habrá reforma agraria para buscar un equidad en acceso a la tierra, pero que se debe respetar la propiedad. Y aunque ha habido mesas de concertación, algunos no se dejan censar porque dicen temer que los desalojen y otros no les interesa. ¿Qué es lo siguiente? La Fuerza Pública señala, doctor Londoño, que acude a recuperar predios privados por órdenes del gobierno, pero solo con la condición de diálogo y no de desalojo a la fuerza. Que si no se logra el desalojo por la vía del diálogo, esto debe pasar a un juez de la República. Las investigaciones arrojaron que han encontrado el rastro de políticos detrás de las ofertas de tierras a personas humildes. Y en Santander, un hombre hace encuentros con grupos de hasta 700 personas para ofrecerles terrenos a modo de negociación, asegurándoles que son terrenos abandonados desde épocas de la violencia, pero tienen dueños y pagan impuestos. Escuchemos el audio de una de las reuniones. De pronto ahorita sí los apoyan, el gobierno los apoyan, es cierto, de pronto ahorita, de pronto, no estoy diciendo que sí, pero de pronto ahorita el gobierno los apoyan. Así es, pero vamos, ya que no traen el pago y todas las familias van a quedar para reír la actitud. Esa es mi pregunta. Oye, yo, te voy a decir de dar una foto. Sí, estaban en el Tobler que han hecho miles de invasión. Bueno, todo el mundo decía, así como está diciendo el patrón allá con los señales, todo el mundo dice, ay, pero ya se metieron a robar los terrenos. Ese terreno es mío. Llegan uno, dos, tres, cuatro huellos a esa invasión. Y puede que los cuatro huellos tienen una escritura que esté circulada. Ninguno. Hay que estar atentos, doctor Londoña, a estas invasiones que preocupan a los dueños de predios y ganaderos del país. Muchos de ellos ya aseguran que se está armando una mafia de invasores de predios con la venida del Estado para lograr la explotación. Creo que llegó la hora de la democratización de la tierra. Vaya María, no se le olvide que quien está designado por el presidente Petro para recuperar las tierras fue invasor de tierras. Entonces, eso es lo que tenemos. La propiedad privada, las tierras que son atacadas. Lo que estaba pasando en el norte del Cauca no es una excepción. Son muchos los sitios donde se están invadiendo tierras, según nos lo cuenta Sofi Casis. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Quién podrá defendernos? El defensor de las tierras fue invasor de tierras. No se les olvide ese pequeño detalle.